Música 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 a ah lo que No hay duda, la rumba está completa, si el rubén te la canta, que la boca no se le rompe. No hay duda, la rumba no vale nada, si todos los días cantamos, así te gustaríamos por si lo pasamos. No hay duda, la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta, que la rumba no vale nada, si el rubén te la canta ¡Vamos! 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 ¡Para la madre! ¡Abre! 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 ¡Abre!